La bolsa española cierra su mejor trimestre desde principios de 2015 al avanzar un 11,88% en los tres primeros meses del año después de cerrar la jornada con un avance del 0,55% y situarse así en 10.462 puntos, un nivel que aún no habíamos visto este año y en una jornada donde acaba semana, mes y trimestre. El resto de bolsas europeas cierran la sesión divididas, Londres pierde un 0,60% mientras que Milán, Frankfurt y París avanzan en torno a medio punto porcentual y dentro del selectivo español Gas Natural ha liderado las subidas de hoy con un 1,61% seguido por Merlin Properties que avanza un 1,60% y Celnex que suma un 1,5%. Las acciones más castigadas son las de ArcelorMittal que ha perdido un 1,13%, Banco Popular un 1,09% y Repsol un 0,86%. En el mercado de deuda la prima de riesgo española se sitúa por encima de los 131 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro continúa con su cambio frente al dólar en un dólar con 0,06 centavos mientras que en el mercado de materias primas el barril de petróleo Bren cotiza por encima de los 53 dólares.